entonces estaba sacando a los perros no y ahora estaba escucho un avión no y digo este está fumigando no se veía nada ni una estela nada el cielo azul pero claro el azul ya un poquito más apagado y estarán con las estelas cortas seguro y miro para arriba y veo el bicharraco con los dos pedazos de estelas cortitas acaba en punta las dos afiladas fila salía un trozo más atrás de los que son los motores de los reactores no de los del avión entonces y además tú veías el avión le veía los coloreitos estaba súper bajo pero claro ahora resulta de que se me había apagado el móvil sin batería y me cago en la puta no no me daba tiempo de encenderlo es que estaba súper bajo y le podía haber dado al zoom y se veía perfectamente y estaba tirando estela de las cortas pero termina en punta afilar no como empezaban a fila y terminaban a fila y a ver qué más iba a decir que se me va que se me va que se me va la pinza eso y no lo podía grabar no y he cogido venido corriendo para acá y digo voy a mirar los radales y ahora veo esto de aquí fijaros la barrera que han montado aquí colega mira fijaros le voy a dar play mira 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 veis como cuando la tienen ya y crea aquí veis yo creo que es de mar morroco y es que ya han desviado la corriente en zorro para acá aquí mira 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 cómo se va para abajo aquí mira mira cómo se va para abajo para fuchar ya esto bueno esto que está descuartizado veis cuando llega a los radares estos de aquí ya este lo desvía para abajo tío que cómo modifican el clima mira este trozo todavía va para arriba de lo de ayer y ahora viene otro empujón desde aquí para acá que mirar la interferometría aquí han cortado aquí han desviado para abajo y y puede ser que esto lo corten aquí porque tiene la barrera aquí monta o sea yo creo que la barrera es esto entero todo esto pero aquí donde la vemos más clara no venga carga carga viene para abajo lo voy a poner y mira esto es un radar veis o sea puede ser que sea desde un radar de aquí como a montar esto pero posiblemente esta gente emita y luego éste emite para acá posiblemente porque a ver no aquí no da la sensación de que vaya para allá pero si se ve como una especie de hueco aquí como si estuviese conectado con esto de aquí pues pueden darle para acá y pueden darle para acá la misma para tranquilamente o lo mismo darle para acá de desviar desde aquí o desde aquí desde un radar de bola por ejemplo que lo pueden redirigir a distintas posiciones y van dando para acá van dando para acá van dando para acá van dando para acá como eso es por segundo o milisegundos o milisegundos su puta madre la velocidad lo que emiten los pulsos ya está voy a dejar esto así en realidad lo que quería enseñar esto pero ya me he dado cuenta de que esto lo han tirado para abajo aquí es que entra entra para acá entra para acá justo es que no es que no entra para acá ni entra por aquí para abajo ni entra por aquí para abajo entra Para acá, para donde están las líneas ¿Me entendéis? Por eso no son casualidades Además de que ¿Qué normalidad tiene un cielo con líneas rectas? Nada, ¿no? ¿Qué normalidad tiene un cielo haciendo estas interferometrias? Nada ¿Qué normalidad tiene un cielo haciendo raíces? Nada No es normal Pues si no es normal Es fuera de lo normal Es porque es creado Porque en realidad la naturaleza no te va a crear Por ejemplo Una tormenta devastadora de buenas a primeras de golpes No, sí, pues en tal sitio hay tormentas Pero Llevan más de 60 años modificando el clima Ustedes conocéis Bueno, nosotros conocemos Lo de hoy en día De que cada vez hay más Más destrozos por el clima Si se modifica el clima Y cada vez hay más destrozos por el clima Uno más uno son cinco, ¿no? Para los expertos diría Uno más uno son cinco Porque tienen que intentar demostrar lo que ellos digan Y si tú les dices que uno más uno son dos Te van a decir No, son cinco Científicamente está comprobado que en realidad son cinco Vamos a dejarla ahí Pero el resumen Cuando algo es antinatural Es porque es creado En el sentido de las tormentas y de cosas así Cuando una tormenta es antinatural Es porque no es natural Y si no es natural Está fuera de lo natural O sea, que es creado Porque la naturaleza Lleva las cosas estables La naturaleza no No se vuelve loca Así como nos han hecho creer Desde siempre Que de buena a primera Nieva en tal sitio Aquí Nieva aquí Por ejemplo Bueno, a lo mejor hay montaña ahí que sí nieva Bueno, nieva aquí Por ejemplo, una vez Eso es que el clima No Si ha nevado ahí Es porque se ha hecho algo Se ha modificado el clima De alguna manera Que ha causado Eso como un efecto secundario O lo han causado queriendo Pero es fuera de lo normal Es antinatural Así que si es antinatural Es creado por algo Y ya sabemos que modifican el clima Desde hace más de 60 años ¿Me entendéis? Ea Pues si se ha seguido grabando el vídeo Lo voy a subir así A ver Es que aquí vemos el color este también Que es más claro Que el color que te muestran aquí En este modo El color que te muestran las nubes Que se ve muy sucio Pero no es que sean las nubes de ese color Es el color en el que En este programa Enseñan las nubes estas Vemos que esto es blanco Así como con azul Y esto es del otro color En teoría El color normal Que no es el color normal Que ya lo sé Que no es el color normal Es como se representan en este programa Las nubes Y como se representan Otros tipos de nubes ¿Entendéis? Luego mirad, mirad, mirad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, clonbaster al poder! Lo estoy viendo claro, vamos Clarísimo Y como los desesperados estos Van a la desesperada ¡Ja, ja, ja! ¡Socio! ¡Bicharraco, eh! ¡He, he, 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 he!